Hola deportistas, hoy os traigo un plato muy saludable de quinoa con huevas de bacalao. Ponemos a cocer la quinoa unos 20 minutos con 3 ajos, un poco de sal y una hoja de laurel. Vamos picando mientras muy chiquitito tomate y pimiento rojo. Lo hacemos bien picadito. También picamos unas huevas de bacalao y salmón ahumado, chiquitito también. Lo mezclamos en un bol y después le echamos sal, aceite y vinagre al gusto. El vinagre puede ser de mordena o vinagre normal. Y ya lo tenemos para hacer una cena, una comida o un primer plato. Espero que os guste, espero mucho os me gusta y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de deportes. Adiós, un besito.